Porque los que son incautivos, a partir de 2020 los van a ser cautivos. Todo aquel que se compró su tarjetita y cobrar todo con tarjeta y por código QR va a ser dado de alta en manera automática por el fisco. Y les van a revisar cinco años atrás y pagar impuestos de cinco años atrás. Así aquel, hasta el que compró tamales y pidió su tarjetita, va a fiscalizar todo eso. Entonces, les digo, ese tipo de cosas que son administrativas, muchos no tienen el aviso de privacidad. Desarrollar un manual de aviso de privacidad, yo me llevo arriba de 200 hojas, un comité revisor de aviso de privacidad y un aviso. Y muchos de ustedes ni lo tienen, no saben ni de qué lenguaje les hablan. O tal vez un contrato no los han modificado. siguen con conductas, pues ya muy antiguas. ¿Qué cambios hay? Todo contrato que ustedes hagan, todo contrato, debe de traer tres cláusulas especiales. Aviso de privacidad, confidencialidad y prevención del lavado de dinero. Sigan usándolos, así mismo sea hasta con un trabajador. Esos son los cambios que hay ahorita. Y muchos ni conocemos qué onda con eso. Seguimos haciendo los contratos normalitos. Seguimos bajando de internet, de mejores prácticas o de estudiantes.com o no sé qué páginas. ¿No? Y entonces cuando vamos con un abogado, un contrato nos lo vende arriba de 5 mil pesos. ¿Qué dice el dueño? No, yo no le pago. Si a mi contrato le pago 100 pesos, pues que lo saque él. Y cuando vienen las broncotas, pues no amarra nada porque son cosas muy antiguas. De Luis Lozano Pérez Socio director de las firmas Pleya y desarrollo financiero Lozano SC